Oye, yo viví lo mismo que tú, pero nunca me atreví a hablarlo por el miedo de, pues, ¿el qué dirán, no? Él se queda como mi tutor y me lleva a vivir a un cuarto pequeño. Y ahí es donde yo no podía ni siquiera defenderme, porque sabía que al defenderme, pues, le iba a dar la razón o iba a sacar cosas que yo no quería que los demás supieran, ¿no? Por incomodidad. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te das cuenta que ese hombre quiere algo más de ti que tu talento artístico? Bueno, ya cuando él empieza a meterse en mi vida privada, con mis amigos, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, ¿no? Que él empieza a tomar, pues, se hace pasar por mí, ¿no? Empieza a tomar mi imagen para hacerse pasar por mí en las redes sociales. O cualquier cosita que fuera lo contrario a lo que él quería o lo que pensaba o lo que decía, ya sabía que iba a haber un problema muy grande para mí. Yo te salvé la vida a ti, yo te quiero, mira cómo me maltratas tú si no haces lo que yo digo. ¿Cómo me esperaba? Acostado en la cama desnudo. Yo abría la puerta con mi llave y él ya estaba en la cama. Yuri en una ocasión nos dijo, cualquier cosa que necesiten, por favor, estoy a una llamada. Y me aproveché de ese comentario y dije, tal vez ella me pueda ayudar. Le cuento toda la situación, ¿no? Desde que empezó hasta cómo estaba en ese momento. Hay este silencio, este oscurantismo, por parte, y obvio que es normal, porque la sociedad discrimina mucho, de aquellos hombres heterosexuales que han sufrido un abuso sexual en su niñez, en que prácticamente no existen. Y es porque es muy difícil para ellos hacerlo, porque tiene ese doble juicio en la sociedad. Entonces, admirable por tu valentía, admirable por lo que superaste, y luego, admirable, porque eres un talento en la música. Quedaste como semifinalista de la voz, para que la gente, ok, empiece a ubicarse. Pero la historia empieza con un niño de 12 años, que haciendo un casting le eligen porque tiene una voz extraordinaria, ¿no? Gracias. Sí, pues mira, para mí fue un reto muy grande, porque precisamente eso era lo que más le temía, ¿no? Lo que dijera la gente, y fue lo que recibí desde un inicio. Es que a él le gustaba, él estaba ahí porque quería, él no dijo nada porque al final le gustó, ¿no? Estos, cómo empezaban a juzgarme, era lo que más le tenía miedo, ¿no? Pero, lamentablemente, me fui acostumbrando, porque era lo que veía día con día después de haber denunciado, y después de haberlo dicho por primera vez. Entonces, para mí fue algo impactante, lo logré superar, pero sí era una batalla diaria, ¿no? Porque día con día aparecían más y más personas que tenían, pues, el mismo argumento, cuando la realidad era muy distinta, ¿no? Entonces, fue muy difícil para mí, pero yo sabía que tenía que hacerlo, porque esto iba a ayudar a mucha gente, iba a ayudar a otros hombres a poder denunciar. A muchos hombres que cuando te escuchen digan, yo viví eso, y mi esposa no lo sabe, y no entiende por qué a veces reacciono de cierta manera, y lo tienen aquí guardadito. Así es, así es. Entonces, fíjate que hasta la fecha me ha llegado gente, ya señores, adultos, en los que me comentan, oye, yo viví lo mismo que tú, pero nunca me atreví a hablarlo por el miedo de, pues, ¿el qué dirán, no? ¿Qué van a decir de mí? Pues, ¿cuáles son los comentarios que voy a recibir por parte de la sociedad? Ahora, a los 12 años, pues, bueno, mencionabas que fui seleccionado en un casting. La verdad es que sí. La voz ahí te la debía, yo creo que todavía, porque estaba todavía en formación, no había recibido clases de canto, pero, pues, bueno, afortunadamente, entre tanta gente, fui seleccionado para este programa de televisión por primera vez, y yo nunca había cantado, ni en las fiestas familiares, ni con amigos, ni nada, pero era una de mis pasiones más grandes, hasta que se me dio la oportunidad de poder estar en este programa de televisión. Y este caballero te elige a los 12 años, ¿no? Ese caballero es el que es, o yo no le llamaría caballero, es el que pasa a ser la persona que trafica contigo prácticamente. Así es. Sí, mira, en ese entonces, si él tenía 100 alumnos, yo era el 110, 105, buenas tardes, buenos días, pero esta televisora lo contrata para hacer un musical con los que estuvimos participando en este reality. Entonces, ahí la relación, pues, era solamente de buenos días, buenas tardes, y nos vamos, pero un año después de esta producción es cuando él me vuelve a contactar y me invita de nuevo a cuenta a su academia. A ver, tenía una academia de canto y de baile donde tenía dos secciones, tanto la de kids como la de adultos. Cabe mencionar que yo en todo momento pertenecía al área de adultos. A pesar de que tenía 13, 14 años, nunca dejó que estuviera con los niños, sino con los adultos. Pero ahí fue donde me vuelvo a contactar con él, después de un año, un año y medio, más o menos. Y, pues bueno, ahí es donde inicia la historia, ¿no? En paralelo, tu mamá fue secuestrada. Así es. Y entonces, por miedo a que la volvieran a secuestrar otra vez, lo que tiene que hacer, en contra de su voluntad, es irse de la ciudad donde tú estás, para que no le volviera a pasar, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Sí, fíjate que él poco a poco fue haciendo una relación con mis papás, una relación de amistad. Incluso él le pide permiso a mi mamá para que yo pueda formar parte de su academia por las distancias, ¿no? De un lugar a otro. Y aparte porque era menor de edad. Pero mi mamá, lamentablemente, sufre un secuestro. Un día desaparece, no llega a la casa. Yo ya estaba a punto de irme a la escuela. Y va llegando ella, ¿no? Toda golpeada, con miedo, llorando. Y pues le dijeron que la iban a soltar con la condición de que se fuera de la ciudad. Y ahí es donde entra este tipo, ¿no? Él, por la confianza que ya había entre ellos, se le decía, lamento lo que pasaste, me imagino yo que le ha de haber dicho, pero a tu hijo yo lo veo como un artista. Yo lo quiero convertir en un artista. Aparte, yo lo veo como a un hijo porque yo no tengo hijos. Lo quiero, lo aprecio y quiero sacarlo adelante. Quiero que siga estudiando. No quiero que se vaya a otra ciudad a iniciar de cero. Quiero que viva su adolescencia como debe de vivirla, viajando, comprando y que tenga su propio espacio privado o personal. Porque esa era la idea que él tenía de lo que tenía que vivir un adolescente. Entonces, es donde él entra, aprovecha la vulnerabilidad de mi madre. Mi madre acepta y dice, ok, pues vamos a firmar el documento. Él se queda como mi tutor y me lleva a vivir a un cuarto pequeño. Y ahí es donde... ¿Y entras a una habitación y cómo es? Muy pequeña. Solo había una cama. Había una mesa de plástico pequeña también, con dos sillas. Tenía su baño, ¿no? Pero era un espacio muy, muy pequeño, muy reducido. Y ahí fue donde me llevó a vivir por primera vez, ¿no? Y fue el único lugar donde me tuvo siempre. Pero ese lugar se suponía que era para mí solo. Hasta que él llegó a vivir conmigo a los tres días. Ah, a los tres días llama a la puerta y dice... Vengo porque mis papás me corrieron y... ¿Pero de cuántos años tenía? Casi los 40 años, 38 o 40 años. ¿Sus papás le corrieron a los 40 años? Ok. Entonces vivía con ellos y me dijo que había llegado porque sus papás lo habían corrido, ya que supieron que me estaba ayudando, que él era mi tutor y que ellos temían que se metieran en algún problema, ¿no? Me dice, voy a estar aquí nada más una semana en lo que yo busco un departamento para mí y para que tú puedas seguir viviendo aquí solo, ¿no? Algo que jamás pasó, porque él se quedó a vivir ahí conmigo durante casi cuatro años. Ok. Entonces, ¿la cama cómo era? La cama era una cama individual. Individual y los dos dormían en la cama. Así es. Y bueno, cabe mencionar que estos muebles o los pocos muebles que había en este cuarto, pues son los muebles que mi mamá dejó cuando tuvo que irse a vivir a Monterrey. Entonces, ese cuartito pequeño, pues yo lo tuve que amueblar, ¿no? La cama, lo que había, la mesa pequeña, ¿no? Los muebles que estaban ahí. O sea, con 13 años tenías que dormir con una persona de 40 todas las noches. Así es. ¿Y qué sentías? Sentía mucha frustración. Bueno, al inicio era algo incómodo para mí, ¿no? Porque eso no era lo que a mí me habían prometido. Eso no era lo que yo esperaba. No podía llevar a mis amigos, no podía llegar a la hora que yo quisiera, después de la escuela, ¿no? Y no podía llegar con tranquilidad porque ya sabía que él iba a estar en ese cuarto, esperándome. ¿Tus amigos no sabían que estaba él durmiendo contigo? La verdad es que no, pero él siempre... Siempre, bueno, sí sabían que él vivía conmigo, pero no sabían lo que realmente estaba pasando detrás de la puerta, ¿no? Porque él incluso tenía comunicación con ellos. Él incluso en muchas ocasiones quiso hacerlos partícipes de todo lo que él me hacía en esa habitación y en esa cama. Pero para mí era algo frustrante porque yo no podía ni siquiera defenderme porque sabía que al defenderme pues le iba a dar la razón o iba a sacar cosas que yo no quería que los demás supieran, ¿no? Por incomodidad. ¿Por vergüenza? Y por vergüenza, por supuesto. Por vergüenza, se le llama vergüenza tóxica, que es la vergüenza que siente una víctima de contar lo que le estaba pasando, o sea, de por qué era víctima. Sí. Y eso es el alimento de los abusadores. Eso. O sea, la persona está ya tan desvalida emocionalmente que dice, ¿cómo se va a enterar la gente lo que me está pasando? ¿Cuándo fue la primera vez que tú te das cuenta que ese hombre quiere algo más de ti que tu talento artístico? Ya cuando él empieza a meterse en mi vida privada, con mis amigos, con mi familia, con mi mamá, con mi papá, ¿no? Que él empieza a tomar, pues se hace pasar por mí, ¿no? Empieza a tomar mi imagen para hacerse pasar por mí en las redes sociales. Crea un Facebook que se llamaba Luis Armando Artista, que se suponía, o lo que él me dijo fue, este Facebook lo voy a crear solamente para la gente que te quiera contratar como artista. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que lo que él hacía era comunicarse con mis amigos, con mi círculo social, haciéndose pasar por mí. Y yo me daba cuenta porque de repente llegaba en un concierto, ¿no? Llegaba un amigo y me decía, oye, ¿te acuerdas lo que platicamos anoche? Y yo de, ¿qué? Acuérdate que me ibas a dar el disco, ¿no? Y entonces decía, yo no hablé contigo. Y me fui dando cuenta que para eso lo utilizaba, para mantenerme vigilado, ¿no? Incluso con mis amigos, no necesitaba crear una red social, les preguntaba siempre, ¿dónde está? ¿Con quién se fue? ¿A dónde fue? ¿Sabes por qué se fue con esa persona? Me mantenía vigilado con todo mundo. ¿Y tenías algún amigo que le pudieras contar? La verdad es que no. No. Tal vez tuve la oportunidad de hacerlo, pero mi temor era haberle dicho a esa persona y que esa persona se pudiera meter en problemas por mi culpa. Porque sabíamos que este tipo tenía un carácter muy fuerte. Sabíamos que este tipo, su dinámica era siempre amedrentar a la gente. No le puedes llevar la contraria porque eso, no sé, era un delito muy grave para él y siempre estaba a la defensiva, ¿no? Y amenazaba con que tenía abogados, dinero y que te podía destruir la vida en un dos por tres. Bueno, a mí me lo decía, ¿no? Te voy a cerrar las puertas, nadie te va a dar la oportunidad de cantar. En ninguna televisión. Así es. Y te voy a destruir la vida y jamás en tu vida vas a volver a pisar un escenario. Bueno, dime eso a los 14 años, cuando apenas vas iniciando y güey. Y cuando has dejado todo. Así es. Pocos hombres, y lo digo heterosexuales, porque el hombre adulto homosexual como que se atreve ya a hablar de esto. Pero muchos hombres están todavía que me están viendo y van a empezar a decir lo siguiente. Bueno, no lo puedo denunciar porque la primera vez que me pasó, como me puso, por ejemplo, imágenes de adultos, una relación sexual entre un hombre y una mujer, pues me excité y me veía excitado y él continuaba. O sea, hay algo en la manera de hacerlo que te hacen sentir culpable, ¿verdad? Sí, de hecho, la dinámica de él era esta. Ponerme estos videos pornográficos para que yo pudiera excitarme y pues él hacer alusión de que yo lo estaba disfrutando o de que realmente me estaba gustando lo que él me estaba haciendo en ese momento. Pero pues claro, ya cuando el acto terminaba, pues a mí me daba vergüenza, ¿no? Porque pues al final o no me atrevía a decirle, oye, no fue por ti, fue por lo que me pusiste. Sí, pero pues también era un terror para mí el poderle decir eso porque con cualquier cosita que fuera lo contrario a lo que él quería o lo que pensaba o lo que decía, ya sabía que iba a haber un problema muy grande para mí. Y bueno, yo solo, sin apoyo, bueno, sin algún familiar de confianza, sin el apoyo de mi papá, mi mamá, la reciente situación que había pasado, yo decía es que no puedo hacer algo porque no voy a lograr nada. No vas a lograr. ¿Y hubo algún momento en que él detonaba de una manera terrible al principio? O sea, ¿recuerdas algún momento que le dijeras, oye, esto no me gusta y de repente...? Sí, sí, fíjate que fue en la academia, en varias ocasiones cambió de casa porque rentaba casas para ahí implementar su academia, ¿no? De canto y de baile. Entonces, en una de esas, en esta ocasión, estábamos hablando de un festival que iba a haber en Tamaulipas, muy importante, y me metió a una de las habitaciones de la casa y ahí me lastimó en esa ocasión, ¿no? Empezó a tocarme, empezó a masturbarme y yo sangré, ¿no? Me lastimó. Después de, al día siguiente, quería volverme a tocar, pero yo le dije que no, que no quería. O sea, ¿te lastimó? Sí. Tan fuerte era, o sea, eso es una... Sí, 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 yo tenía mucho miedo porque era algo que nunca me había pasado, ¿no? Y tenía mucho terror de que volviera a suceder o que me doliera mucho más de lo que ya pasaba. Entonces, como le dije que no quería que me tocara, lo primero que me dijo fue, si no accedes a lo que te estoy pidiendo, yo puedo meter a tu papá a la cárcel tronando los dedos, porque mi papá desafortunadamente tiene antecedentes penales de cuando yo tenía seis años, cinco años. Y eso me dio mucho terror, pero después me dijo, oh, si no, yo puedo decir que tu mamá me robó dinero y que por eso se tuvo que ir a vivir a otra ciudad. Y yo decía, es que no puede ser, a mi mamá no le puede pasar eso, a mi papá tampoco. Entonces, esa fue la primera vez que él me amenaza, ¿no? Que él utiliza estas herramientas para que yo pudiera acceder a este tipo de cosas. Pero en ese entonces me acuerdo que como aún así no accedí, su enojo era tan fuerte que lo primero, bueno, que era lo que él hacía, agarrar su maletín e irse a un cibercafé para poder postear algo, ¿no? Me siento triste, me siento mal porque la persona que yo quiero no quiso hacer, no me quiere demostrar su amor, su cariño. Y eso a mí me hacía sentir, pues, mucha culpa, ¿no? Y yo decía, pues, es que por mi culpa él se está sintiendo así. Y entonces la gente que vea esta publicación automáticamente va a decir, ah, es por Luis Armando. Entonces, por eso este tipo se siente de esta manera. Para mí es muy importante que la gente que nos está viendo y nos está escuchando entienda el punto de vista de la persona que se siente atrapada en una cárcel completamente transparente de la que sabe que no puede salir. Y la gente no percibe que está atrapado, ¿no? Una de las cosas que les pasa a muchas personas víctimas del abuso sexual es, tú lo disfrutaste. Empiezan con eso. Les dicen a la niña, es que tú lo disfrutaste. Claro, si tú de niña te tocan una parte sensible, placentera, ni lo relacionas a veces con una relación sexual y claro que te va a dar placer. Y entonces juega, tú lo disfrutaste, tú eres sucia, tú eres la que me llevaste a eso. Empiezan con eso. Y luego se inventan una especie de relación de pareja. O sea, en el fondo, yo te salvé la vida a ti, yo te quiero, mira cómo me maltratas tú si no haces lo que yo digo. Se llegó a dar eso. La dinámica que él implementaba era esta de decirle a todos los demás de que éramos pareja, ¿no? Les decía, es que por eso vivimos juntos, cuando la realidad era muy distinta. A mí sí también me daba mucha vergüenza que de repente alguien de la academia nos fuera a dejar al mismo lugar y vieran que entrábamos al mismo cuarto, ¿no? Porque yo decía, pues es que esto no es lo mío, o sea, yo no quiero esto. Pero al final, pues él era el que llevaba las riendas de todo el asunto. Él era quien tenía la sartén por el mango, ¿no? Y yo no podía hacer absolutamente nada. Porque también yo decía, ¿a dónde voy? A donde yo vaya, él me va a encontrar. Y así era. No voy a su escapatoria. Y así era, ¿sí? Entonces me daba mucha vergüenza que la gente tuviera esta idea de que, ah, es que viven juntos porque son pareja. Pero él fue quien creó toda esta idea y se encargó de esparcirla, ¿no? Entre toda la cadena, incluso con los maestros, con los papás de los alumnos, con los mismos alumnos. Y además lo normalizaba, es mi novio es un menor. Y todo el mundo, ah, qué cool es el amor. Mi novio, como productor musical, yo que soy un adulto completo, estoy con un menor, que es un niño o una niña, y el resto ha normalizado eso. Así es. Qué triste. Así es. Qué triste, porque esto pasó hace ¿cuántos años? ¿Diez? Ya, no, un poco más, un quince años. O sea, ya la gente empezaba a ser mucho más consciente de todo esto. Ok. Claro, esta gente, su manera de actuar es tremendamente manipuladora. Cada palabra que pienso son dos de agradecimiento hacia ti, te lo digo de corazón y te admiro y te quiero y de verdad eres un ser que no sabes lo mucho que va a cambiar la perspectiva para muchas mamás y papás que dan el poder a una persona, confiando plenamente en esa persona. ¿Te llegó a, yo qué sé, a atar? O sea, ¿tenía algunas cosas? Sí, la realidad es que sí. Cuando yo llegaba de la escuela, te comentaba hace un momento, yo sabía que él ya me iba a estar esperando. ¿Y cómo me esperaba? Acostaba en la cama desnudo. Yo abría la puerta con mi llave y él ya estaba en la cama totalmente desnudo. Yo no decía nada porque ya sabía que esa era la señal de llegando, órale, vas a la cama. Dejaba mi mochila a un lado, me quitaba el uniforme y pues me tenía que acostar en la cama y él me amarraba tanto de las manos como de los pies en las cuatro esquinas de esta cama. Y ahí es donde él empezaba a hacer conmigo lo que quería. En otras ocasiones me amarraba sillas, me amarraba los pies, me amordazaba, me tomaba fotografías. ¿Te tomaba fotografías? Viene a mi memoria una situación que pasé en una ocasión y que para mí la sangre se me fue al cerebro. Me hace una sesión fotográfica para promocionar el primer disco que íbamos a grabar en estudio. Pero en esa sesión fotográfica salgo con ropa interior, salgo desnudo incluso y él sube estas fotografías a las redes sociales. Yo no sabía que las iba a subir a las redes sociales, pensé que solamente las iba a tener ahí guardadas o para utilizarlas, para alguna impresión o así. Pero al día siguiente, esa sesión fue toda la madrugada, al día siguiente llego a la escuela y todo el mundo con su celular viendo las fotografías. Entro a mi primer clase de la escuela y mi maestra con su celular viendo las fotografías. Y como llegué un poco tarde, pues ya todo el mundo estaba en el salón. Cuando abro la puerta, literal, todos voltearon así y se me quedaron viendo porque el tema de ese día era Luis Armando desnudo en las redes sociales. ¿Y tenías? Ahí tenía 14 años. 14 años. ¿Y ningún adulto dijo nada? No. ¿Ningún adulto pensó, tenemos a un niño? ¡Guau! Esa imagen me acuerdo, la tengo muy bien grabada porque para mí el mundo se derrumbó. Me daba pena salir al receso, me daba pena salir del salón, cambiarme de un salón a otro para la siguiente clase, porque esa era la dinámica en la escuela. Porque por cualquier lugar que yo iba caminando, todo mundo era viendo las fotografías que me habían tomado, fotografías de las que yo no estaba de acuerdo. Pero es que son porque eres un artista, es porque esto nos va a servir, es porque si no lo haces ya sabes lo que va a pasar, es porque un artista sí llega a la cima, es porque... Y un montón de argumentos, pero para mí la verdad es que ese día me dejó muy marcado porque yo jamás en la vida había hecho algo así, pero ahora que estuviera en la escuela y que todos mis compañeros, que todos los alumnos, que todos los maestros estuvieran viendo esas fotografías, para mí se me vino el mundo abajo. Pero al final pues eran estas cosas y estas acciones las que él hacía para tenerme amedrentado y tenerme en sus manos. Llegaste a casa, bueno, a esa habitación y después de ver esas fotografías le dices algo a él. Sí, yo le dije que no quería esas fotos, que si las pudiera eliminar, que lo hiciera. No, es que ya no puedo porque ya están arriba y al final pues ya todo mundo las va a traer descargadas, ¿no? No lo voy a hacer. Y no lo hizo. ¿Con quién llorabas? Solo. Solo, escuchando música, encerrándome en una de las habitaciones de la academia, cuando el cuarto pequeño donde me tenía estaba solo, es donde yo aprovechaba, ¿no? O en la escuela incluso a veces me apartaba de mis compañeros para poder estar pensando en todo lo que iba a suceder llegando de la escuela y todo lo que había sucedido antes de irme a la escuela. Pero siempre era solo porque no me atrevía yo a mezclar a alguien más, no contarle, decirle, porque sabía que no iba a pasar nada. Sabía que no me iba a poder ayudar. Sabía que él tenía el poder, ¿no? Y que ya sea, bueno, bueno, contra mí y contra la persona a la que se atreviera a meterse o a decir algo. No me puedo ni imaginar esa sensación de estar diariamente forzado a hacer algo que detestabas. Así es. Y ahora imagínate, cada vez que yo en vacaciones iba y visitaba a mi mamá, también era un momento de frustración, ¿no? Porque yo sabía que a pesar de que estábamos muy lejos de distancia, él de todas maneras tenía la forma de cómo amedrentarme y cómo tenerme en sus manos, ¿no? Cómo manejarme. ¿Qué pasaba? Que yo mi celular lo escondía hasta en mis zapatos o abajo del colchón porque mensaje tras mensaje tras llamada. Y si yo no contestaba, pues entonces iba con mi mamá. Oye, es que estoy tratando de comunicarme con Luis Armando, no lo encuentro. Y a mi mamá, oye, te habla. Ah, ok. Y ya lograba dar conmigo, ¿no? Pero cada mensaje o llamada que recibía de él era esto todo el tiempo. Entonces, cuando recibió un mensaje y eran muchos nervios para mí, me alejaba. Que mi mamá no me viera, que mis hermanos no me vieran. Porque eso él lograba a pesar de que yo estaba en otra ciudad, ¿no? Hasta allá lo lograba hacer. Pero era muy frustrante para mí. Fue creando dentro de mí una frustración, un odio, un coraje que en su momento lo pude utilizar a favor, ¿no? En su momento. Y vamos a hablar del momento porque antes de llegar a ese momento empieza a poner, te empieza a prostituir. En este mismo Facebook que él creó, que se llamaba Luis Armando Artista, bueno, no. En otro, ahora se llamaba Luis Armando Tickler, es donde con ese Facebook él se metía a grupos de gente que tenía estos fetiches, que tenía estos gustos por amarrar a la gente, por tocar sus cuerpos. Y es donde él ve esta oportunidad de, ¿de aquí podemos sacar dinero? ¿O de aquí puedo sacar dinero? Y empieza a platicarme y a decirme, oye, ahora lo que vas a hacer es esto. Ya no nada más vas a, te voy a mover como artista, ahora te voy a mover como Tickler, como fetichista. Te vendió. Así es, con gente que tenía los mismos gustos o que al final era lo mismo que quería, ¿no? Amarrarte, tomarte fotografías, amarrarte una silla, amarrarte de los pies, ¿no? Y él empezó a venderme con conocidos de él que ya tenía contactos desde hace mucho tiempo y con gente que gradualmente iba encontrando en estos grupos, ¿no? Pero él, en estos grupos, él ponía su anuncio donde ponía una fotografía mía y decía, mi nombre es Luis Armando Campos, soy de Tampico, Tamaulipas, tengo 15 años, contrátame para tus sesiones. Entonces, 500 pesos por una hora. O incluso me envió con clientes que me contrataban hasta por dos días seguidos. En Tampico, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, al norte de Tamaulipas. ¿Cuál era la dinámica? Él me llevaba directamente a tomar el transporte y hasta que el transporte no saliera de la central, entonces él ya se movía. Me iba monitoreando todo el tiempo durante llamadas y mensajes. Y llegando al lugar, ya estaba la persona esperándome junto con otra gente, ¿no? Y ya me estaban esperando ahí, me identificaban porque sabían cómo iba vestido y me llevaban desde ahí, de la central camionera, me llevaban al hotel. Y ya de ahí del hotel no salía para nada. Hasta que se terminara el tiempo por el cual me habían contratado, entonces ellos mismos me regresaban otra vez a la central y hasta que el camión saliera, entonces ya se perdían. ¿Y cuando en el hotel veían a un menor entrar, nadie sospechaba nada? No, incluso ellos mismos. Ellos mismos ahí en el hotel hacían la reservación y llegaban conmigo y ellos mismos me llevaban hasta la habitación. Y ya se quedaban ahí conmigo el tiempo que habían contratado. ¿Y tú crees que la gente que estaba en ese hotel era consciente de lo que se estaba haciendo? La verdad es que nunca lo llegué a pensar, pero yo creo que en algunos casos sí, porque incluso trataban, los mismos del hotel trataban a la gente como si los conocieran de hace tiempo, en algunas ocasiones. O sea, ¿eran adultos de 40 años pueden ser? Entre 40, 50. ¿Se iban con un niño? Hasta 60 años. Se cierra la puerta al hotel. ¿No tienes miedo de que alguien te haga daño? O sea, ¿cómo manejas? Olvídate ya de la situación, de la experiencia que tenías vivir, que es tan ajena a ti y que te da bastante asco. De la situación de que te pueden hacer daño. O sea, si te ata alguien, no te... Sí, era una frustración constante, ¿no? Estar sintiendo las manos atadas y que no pudiera hacer nada. Y claro, mi pensamiento siempre era, en alguna ocasión me podrían hacer algo, me podrían matar o me podrían hacer... Me podrían empezar a torturar o algo así, pero si yo me negaba, ¿no? Con el mismo cliente iba y se quejaba, ¿no? Con él. Oye, yo no contraté esto. Oye, yo pagué por tal. ¿Tuviste quejas alguna vez? No, en ninguna ocasión. O sea, sí veían que no lo estaba disfrutando o que me movía. Lo mismo que pasaba con este tipo, ¿no? Cada vez que me amarraba o me empezaba a tocar, yo me retorcía como señal de no me gusta. Pero de ahí no pasaba, ¿no? Oye, deja de moverte tanto. Oye, no te muevas porque no me estoy concentrando. Cosas como esas. Pero si ya había algo en lo que yo dije, oye, ¿sabes que esto no me lo hagas? No me gusta. Pues entonces sí había una llamada de por medio y yo no pagué por esto. Entonces, al mismo tiempo, yo ya empezaba a imaginar lo que me iba a pasar llegando a Tamaulipas, ¿no? Si no accedía en estas cosas. Entonces, al final, pues tenía que hacerlo y mejor tranquilizarme. Pero sí me daba mucho coraje el que hicieran cosas que, pues, a mí no me gustaban o que no eran de mi agrado. Pero al final tenía que ceder todo el tiempo. En el caso de las mujeres que han sido víctimas de la trata, hay muchas veces en el que una persona que va a pedir sus servicios, que no son sus servicios en absoluto, pero que va a ese sitio, esa persona es la que la rescata. ¿En tu caso nunca se dio? No. No, nunca. Jamás, jamás. No recuerdo yo que haya tenido un testimonio en el que uno de los clientes me ha dicho oye, pero ¿por qué te dedicas a esto? ¿Por qué haces esto? Cuando yo no era el que me dedicaba, ¿no? Siempre había... Este tipo siempre estaba de por medio para la contratación. Entonces, nunca tuve un comentario como ese. Al contrario, oye, yo tengo más clientes que podría contactarlos contigo para que te puedan contratar o cosas como esas. Pero nunca alguien se atrevió a decirme oye, esto está mal o esto no es correcto. Nunca. ¿El tipo de cliente era hombre con familia y luego además que le gustaban los niños, los adolescentes, o hombre homosexual? No, todos eran... O la mayoría de ellos ya tenían pareja, estaban casados, tenían hijos. O sea, eran oficialmente heterosexuales y escondían su orientación sexual o parte de ella, porque podían ser bisexuales, abusando a un niño. ¡Qué duro! Obviamente tú ver a una chica ni en pintura, ¿no? O sea, no querías ver a nadie. En primer lugar, intenté tener relaciones sentimentales en la escuela. Las llegué a tener. Pero al final siempre estaba de por medio este tipo, ¿no? Tenía una novia y él venía y le decía, oye, ya supe que andas con Luis Armando, ¿no? O ya me dijeron que andas con Luis Armando. Fíjate que a él le gusta que lo amaran. Fíjate que a él le gusta que le hagan cosquillas en todo el cuerpo. Fíjate que a él le gusta... Y no era verdad. Y yo no me atrevía a decirle, oye, no, no es cierto, no le hagas caso, ignora lo que te dijo. ¿Pero él decía que era tu pareja? No. Pero sí que vivía conmigo. Y la gente pensaba que eras homosexual, que eras gay. La verdad es que nunca ninguno se atrevió a decírmelo, pero yo me imagino que sí. O sea, había algo como ya implícito. O sea, no solo abuso de ti, a la vez te traficó contigo, ¿no? Viene esta oportunidad en que entras en este gran... A ver, yo quiero poner en contexto a la gente, por favor, ¿cuál es...? O sea, ¿dónde podemos ver material tuyo donde cantas? Porque quiero que te escuchen. Dime la dirección ahora mismo, el Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es armandomusicacampos. Armandomusicacampos. Importantísimo. Entren a su Instagram. Vean la voz que tiene. O sea, quedaste semifinalista la voz. O sea, tiene un bozarro. Tienes un arte. Gracias. Y entonces llegas a la voz y ¿qué pasa? Cuéntame. Ya tenía... Bueno, estaba a punto de cumplir los 18 años y hago este casting, vengo a la Ciudad de México, en contra de mi voluntad y en contra de este tipo, no se enteró. Vengo a hacer el casting, un amigo de Tampico me acompaña, me da hospedaje aquí en la ciudad. Y de hecho, él es el que me animó a ir porque yo decía, no, ¿para qué? No voy a quedar. No, pero ve, porque a lo mejor esta podría ser tu oportunidad. Y bueno, hago todos los filtros. Me llaman como a los dos meses y me dicen, ¿quedaste dentro del programa? Bueno, para mí fue... Iba en camino a un ensayo con amigos músicos y cantantes con los que trabajaba. Y bueno, para mí fue una emoción muy grande, ¿no? Porque por primera vez quedaba en este programa, ya lo había intentado anteriormente tres veces y no había pasado. Era también la primera vez que alguien de Tamaulipas... Bueno, la segunda que alguien de Tamaulipas quedaba en un programa como este. Y para mí fue un escape muy grande porque yo decía, bueno, ya voy a cumplir la mayoría de edad, no necesito alguien detrás de mí, voy a poder viajar solo, ¿no? La producción me trae a vivir a la ciudad y para mí fue, ya me liberé de este tipo. Pero no fue así. Claro, fue una experiencia maravillosa. Aprendí mucho, tuve muchas clases. Ahí conozco a Yuri, quien fue mi coach y pues actualmente ya somos amigos, ¿no? Yo creo que fue lo mejor que me quedó de este programa. Y pues para mí fue eso. Fue un escape y dije, ya, ya no estoy con él, ya no dependo de él, ya no me va a poder tener en sus manos y esta es mi oportunidad. Claro, tiene su lado oscuro también porque al final él supo y empezó a manipular absolutamente todo. Pero esa fue, bueno... ¿Manipular el qué? Manipulaba diciendo que él era quien me había metido al programa. Decía que gracias a él yo había podido viajar a la ciudad. Empezó a pedir dinero en las redes sociales diciendo que yo necesitaba ese dinero para mis gastos personales cuando la producción pagaba todo. Y cosas como esas, ¿no? Y claro, le decía a todo mundo que pues él fue quien me formó, él fue quien me hizo y que sin él pues yo no hubiera podido obtener una oportunidad como esta. Un día exacto para que hay desencadenado hasta que estés aquí, que seas una persona... Gracias. Pues mira, pasa el programa, fueron alrededor de cinco meses, seis meses en el que grabamos todo el programa. Me regreso a Tampico, Tamaulipas porque allá empiezo a tener mucho auge, ¿no? Ya tenía una pequeña carrera como artista entonces esto le da mucho más auge y regreso a Tampico, empiezo a viajar, a cantar con orquestas. Pero él empieza a decir que pues todo es gracias a él, ¿no? Bueno, continúa diciendo que todo es gracias a él y cada cosa que yo hacía iba a un restaurante allá en Tampico, iba de compras o andaba caminando, iba al café. Él siempre tenía contactos en la ciudad que me tomaban fotografías para medrentarme. Se las compartían a él y él hacía publicaciones en su Facebook, diciendo que yo era una revista, que le debía la vida, que le debía mucho dinero porque siempre me mantuvo becado en su academia y pues que él me daba los mejores lujos durante el tiempo que estuve con él. Yo no contestaba a estos ataques, yo quería mantenerme al margen, pero pues llega un punto en el que digo ya no puede ser posible. ¿Por qué? Porque mi mayor temor era que él soltara material que yo sabía que él tenía donde yo venía, donde yo, eran fotografías donde yo estaba desnudo, amarrado y eran fotografías que él le pedía a los clientes y que él mismo me tomaba. Pero una mañana me despierto y empiezo a ver mi celular y empiezo a tener un montón de mensajes de amigos músicos, maestros y me dicen mira lo que él acaba de compartir en Facebook y era una fotografía mía donde estoy, estoy semidesnudo, estoy amarrado de pies y de manos y amordazado y él decía que para ese momento yo me dedicaba a la prostitución porque la música ya no lo había hecho, ya no la había librado, ya no había conseguido oportunidad. Cuando esa foto fue tomada cuando yo tenía 15 años. Entonces para mí fue un coraje muy grande que yo pensé lo peor, porque ese era mi mayor miedo, que él soltara una fotografía y lo hizo y todavía decía pues ahora se dedica a esto. Ya lo peor, que podías imaginarte más allá del dolor, la humillación, todo era esa foto. Sí, que él soltara ese material y que se aprovechara de esa situación. Entonces, pues ahí fue donde por primera vez lo dije abiertamente. Fui abusado por él, fui prostituido por él, abusó sexualmente de mí, me amenazaba. Hice una contestación a esa publicación y yo decía y la fotografía que él puso yo tenía 15 años. Entonces todos esos años que estuve con él abusó de mí y me prostituyó. Empecé a recibir mensajes de amigos, oye, te ayudamos, cómo te apoyamos. Pero pues ese fue el punto que me marcó, porque yo decía pues qué hago, voy y lo busco porque sé dónde vive y sé en qué parte se mueve. Lo mato, me mato yo, lo voy y lo golpeo, pero me voy a meter en un problema. No sabía qué hacer hasta que recordé que cuando estuve en la voz, Yuri en una ocasión nos dijo cualquier cosa que necesiten, por favor, estoy a una llamada. Y me aproveché de ese comentario y dije tal vez ella me pueda ayudar. Le cuento toda la situación desde que empezó hasta cómo estaba en ese momento y ella me dice fíjate que yo tengo una amiga en la Ciudad de México que ayuda a mujeres en la misma situación que estás tú. Ayuda a mujeres, no sé si ayude a los hombres, pero le voy a contar tu testimonio y pues veamos qué pasa. Claro, después de eso pasó todavía como un año y medio que yo pudiera conocer a Rocío Orozco. cuando la conocí yo venía de Tampico y para mí ¿Por qué se tardó tanto? Porque yo de repente ya perdí contacto, ya no le di seguimiento porque dije pues ya se va a terminar o ya pasó, ¿no? Y porque yo ya ya no le di seguimiento, ya no hubo esa comunicación con ella. Perdí el contacto después. Claro, todavía tenía el de Yuri, pero también estaba haciendo otras cosas. Yo decía pues es que a ver, si denuncio ¿me creerán? Si denuncio ¿qué me van a decir? Ah, ya pasó. ¿Ya para qué? Y no sé cómo es una denuncia, no sé cuál va a ser el proceso, no sé de qué manera se va a llevar a cabo. Aparte no tengo el dinero, mi mente decía pues es que son abogados, es dinero, y no lo tienes. Hasta que él seguía todavía amedrentándome por las redes sociales. Ya no nada más conmigo, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con otros miembros de mi familia. Entonces yo decía pues es que sí tengo que poner un alto, pero ¿cómo? Ah, ok, ya tengo el contacto de esta persona, pues ya me contacté con su asistente, me agendaron una cita, vine a la Ciudad de México. Y ese día para mí fue un día que había mucha luz porque sabía que esa iba a ser mi oportunidad de poder hacer justicia. no solo de calmarlo, de que hiciéramos algo legal para poderle, para que esta persona pagara, sino porque sabía que a raíz de eso muchas otras, muchas otras personas iban a poder hablar, iban a poder decir lo que habían vivido con él, porque yo fui testigo de que no era el único que estaba pasando. No, 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 en el mismo cuarto él me decía de repente, oye, hoy no llegues o llega hasta las 10 porque voy a tener un encuentro. Y yo sabía que eso significaba que iba a tener a uno de sus alumnos en el cuarto donde yo estaba viviendo con él. O incluso en los musicales que hacíamos en la ciudad, él se encerraba a chavitos de 13, 14, 15 años en su camerino, pero él decía que cerraba la puerta porque íbamos a hablar de boletaje, porque él te ponía a vender boletos en estos musicales. Y se pasaban ahí una hora, hora y media y nadie decía nada. Todo el mundo pasaba por enfrente del camerino y sabían que estaba encerrado con un niño, pero nadie se atrevió a decir nada. Entonces fui testigo de que había otros niños en ese entonces que estaban siendo abusados por él. No sé si el grado de la prostitución, pero sí que estaban siendo abusados por él. Y los papás, los adultos que estaban ahí, nadie decía nada. Entonces ese fue el punto en el que dije ya no puedo tolerarlo más, ya tengo que hacer algo. Y ahí es donde conozco a Rocío Orozco aquí en la Ciudad de México. Le cuento mi historia y empezamos a hacer un proceso legal en contra de este tipo. Claro, todo el proceso se llevó en Tamaulipas, tuve que ir hasta la capital para poder poner la denuncia, empezó la investigación, empezaron a recabar las pruebas y claro, hacíamos todo de manera sutil para que este tipo no se enterara o no supiera y pudiera escapar. pero ese fue el parteaguas que a mí me dijo que sí tengo que hacer algo porque llegué a pensar a hacer lo peor pero yo decía al mismo tiempo lo hago pero me va a beneficiar. No, al final ya pagaste una horrible lo hiciste legalmente. Así es. ¿Y qué pasó? Sí, pues empezamos a llevar un proceso fue yo creo que un proceso casi de dos años, un año y medio en el que recabaron todas las pruebas hasta que pudieron obtener una orden de aprehensión en contra de él. ¿Qué sucede? que yo en el 2017 me vengo a la Ciudad de México y por mi seguridad y para estar más tranquilo porque te decía que en Tampico todo el mundo me andaba vigilando y qué es lo que hacía. Si andaba con alguien, si andaba paseando con alguien, siempre le mandaban fotos mías. Pues esto no es vida para mí, no puedo seguir aquí. Me vengo a vivir a la Ciudad de México pero a los tres días porque él siempre publicaba todo en su Facebook supimos que venía a la ciudad también. Entonces a mí me dio un terror porque yo decía oye yo vengo escapando desde allá entonces ya me dice no, tú tranquilo ya tenemos la orden de aprehensión entonces no hay ningún problema. A los pocos días empieza a rondar la noticia de que lo habían aprendido en la central camionera de Tampico y salía la fotografía de él entonces ya toda la nota los delitos por los que se le culpaba y el juicio que iba a iniciar en contra de él. Pues para mí fue una paz, una calma que yo decía wow, ni siquiera lo creía porque cuando inicié mi proceso psicológico me decía mi psicóloga ¿qué es lo que tú esperas a futuro? Que él esté preso que se haga justicia pero lo veía muy lejano hasta que en ese día me despierto y veo la nota y veo la fotografía para mí fue un momento de paz y de tanta tranquilidad que yo decía por fin. ¿Cuál fue el veredicto que sentencia tuvo? Recuerdo el día que iban a dar el fallo fue un día de mucho nervio para mí fueron alrededor de 12 horas de sesión yo la verdad es que tenía muchos nervios estaba porque nos hizo falta una prueba muy importante que eran los datos bancarios y cómo recibía las transferencias y los pagos pero él constantemente cambiaba de tarjetas y no se logró llegar a estas pruebas entonces yo decía no pues ya la tenemos de perder pero claro hubo muchos testigos hubo gente que fue a dar su testimonio teníamos todas las fotografías y pruebas mensajes de él pero aún así yo sentía que por la falta de esta prueba la veía muy difícil pero por decisión unánime porque eran tres jueces los que estaban llevando el caso dijeron pues lo hallamos culpable por ambos delitos no solo por uno por el de la trata de personas y por el del abuso sexual le dieron la sentencia mínima lamentablemente porque sí sí esperábamos hasta 63 años de prisión pero le dieron la sentencia mínima que fueron 25 años 25 años que se pueden hacer más cortos así es cuánto tiempo más corto alrededor de unos 15 años 15 años ¿cuándo ingresó en? él ya estaba en prisión preventiva por el tipo de delito entonces cuando dieron el fallo él ya llevaba un año un año entró en el 2017 ¿qué hiciste en cuanto te enteraste de esa? fue estuve muy 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 feliz muy contento pero claro había otras situaciones ¿no? el proceso lamentablemente lo pasé yo solo no tenía un apoyo moral por parte sí mi familia me preguntaba ¿cómo vas? ¿cómo estás? pero pero no contaba con alguien con quien descargar todo esto ¿no? porque las sesiones eran pesadas eran de horas y horas y bueno tenía mi psicóloga pero al final no no llevé un acompañamiento por alguien cercano ¿no? algún amigo una amiga un familiar ¿cuándo sale la sentencia te llama Yuri o la llamas tú? no quien la llamó fue Rosy Orozco y ella le dijo de hecho Yuri posteó en su Twitter que la justicia tarde o temprano siempre llegaba cuando supo del fallo ya después más tarde nos hablamos por teléfono y pues bueno estaba contenta me felicitó tiempo después como tres cuatro semanas después nos vimos acá en la Ciudad de México y la verdad es que fue un momento pues muy agradable para todos porque sí fue un juicio muy pesado que tardó mucho también en llevarse a cabo y bueno sin dejar a un lado toda la presión mediática porque Tamaulipas se hizo o sea se hizo mucho ruido te iba a preguntar ¿el nombre de esa persona se puede decir en público sin que tú te comprometas? sí se puede Mario Miranda Palacios cuando nosotros estábamos llevando el proceso la verdad es que hubieron dos tres personas que se fueron hacia atrás ya estaban dispuestas la gente vino desde Ciudad Victoria hasta Tampico para poderlos entrevistar pero por el miedo o de que sabes que es que mi familia no sabe ¿cómo ha sido tener una relación íntima con una mujer? ¿cómo fue la situación? ¿cómo te sentiste? ¿te costó? ¿se lo contaste? ¿cómo fue? mira en su momento fue difícil porque y era lo que menos yo esperaba lo que tú esperas es que cuando la persona con la que estás se entere pues recibas un apoyo por parte de la persona pero fue todo lo contrario ¿por qué me lo ocultaste? ¿por qué no me lo dijiste? ¿por qué me tengo que enterar de esta manera? ¿no? con las notas con los periódicazos que salían pero pues yo decía oye pues tampoco es una historia que vaya contando por la vida o la primera persona con la que me encuentre ¿no? claro empezaban también a echar culpas ¿no? es que por culpa de tu mamá por culpa de tu papá pasó oye no aquí no hay ningún culpable el único culpable es él es él nadie más porque él tuvo él pudo haber decidido no hago esto porque está mal o si hago esto porque lo quiero hacer ¿no? y al final él decidió hacerlo entonces el único culpable es él nadie más ni yo ni mis papás ni mi familia ni absolutamente nadie y además es es una puerta que solo la persona que lo vive puede abrirla y no se puede forzar y tú no estabas preparado no ¿tú has tenido un psicólogo de hombres que entienda lo que verdaderamente tú vives? la verdad es que no he tenido psicólogas pero todas han sido mujeres y yo en ocasiones he sentido que ni voy más para allá tampoco retrocedo pero que no avanzo ¿no? que no avanzo y he tenido una tras otra tras otra pero pues no siento eso ¿no? no siento que vaya más para adelante y nunca he tenido un psicólogo hombre y que sea experto en eso yo por eso no quiero abrir mucho una herida porque creo que en estas situaciones donde mejor el lugar más importante para ti es con otro hombre experto que haya vivido o tenga una gran experiencia de lo que un hombre siente cuando le pasa eso no has tenido la oportunidad de hacer eso y se necesita ahora mismo hay dos yo tengo una agenda dos agendas muy muy importantes que cubrir una que no dejes tu sueño que es tu música y la otra es que además estás trabajando estás en un albergue de niños ¿verdad? así es actualmente estoy apoyando en un refugio para niños varones que son rescatados también de la trata de personas o de mendicidad forzada es el primer refugio a nivel latinoamérica que existe para varones para varones así es entonces vamos a dar un correo yo nunca pido pero aquí sí voy a pedir dame tu correo ahora mismo armandocampos.m arroba outlook.es ok armandocampos punto m arroba outlook.es ok necesitamos porque algo muy importante necesitamos un keyboard ¿verdad? un teclado electrónico que esté bien porque un piano cuesta muy caro afinar la verdad pero necesitamos instrumentos musicales que puedan utilizar también recuerden que la música es una terapia que cuando tú cantas estás respirando con el diafragma y eso te ayuda a relajarte la música son mantras necesitamos ¿qué más necesitamos para este albergue de hombres? guitarras de hombres de niños por favor guitarras por favor donen guitarras van a llegar a ti ¿verdad? al albergue así es ¿qué más necesitamos? pues bueno profesores profesores profesoras de música que estén dispuestos a donar tiempo tiempo clases no un día no que se comprometan como mínimo ¿cuánto? pues hasta que veamos un avance de los niños tres, cuatro meses tres, cuatro meses la terapia el que se empiecen a reconectar con algo que disfrutan que se conectan con nuestros niños es muy importante así es ¿qué más necesitamos? pues voluntarios 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 que quieran ayudar en cualquiera de las áreas del refugio porque la verdad es que lo necesitamos mucho y esto lo valoran mucho los niños necesitamos voluntarios les ruego que si han escuchado esta entrevista que si se quieren involucrar ojo que involucrarse no es hacer lo que uno quiere es hacer lo que necesitan esos niños y el albergue por favor ayúdennos y eso es por una parte la otra parte o sea tu carrera musical por favor canta el abrázame muy fuerte con una orquesta y digo este hombre ¿de dónde saca esa voz? y yo creo que todo eso que tienes tú ahí bloqueado lo sacas ¿no? sí entonces necesitamos uno también un un coach de voz para que lo tengan ahí para que ustedes aprendan para que desarrollen la voz gente voluntaria aquí no hay un peso aquí se paga con gratitud del corazón que esa siempre permanece ¿verdad? así es y necesitamos y ahora te lo voy a decir que me digas cuáles son las señales que nos pueden estar indicando que tu hijo está siendo víctima de un abuso ¿cómo lo podemos saber? porque los hombres es más difícil pues mira es complicado pero no imposible yo creo que mantenerse siempre alertas los papás deberían también estar en constante capacitación saber de estos temas porque en estas capacitaciones puedes identificar cuáles son los puntos porque la gente está bueno la gente tiene la idea de que bueno sí le pasó a él pero no le va a pasar al mío y en las familias en el círculo familiar y hasta con los más cercanos es donde más sucede entonces mi consejo sería ese que nos podamos informar sobre estos temas que veamos las estadísticas que podamos investigar más sobre este tema o sea se da mucho abuso sexual de un tío hacia su sobrino así es de hecho los niños que nosotros tenemos la mayoría de los que los han prostituido de los que los mantienen trabajando en las calles son los mismos familiares el mismo tío el mismo papá la mamá que han abusado de ellos que los han maltratado que los venden entonces yo creo que mantenernos informados sobre este tema y que realmente existe y no solo en mujeres sino también en los hombres nos va a ayudar muchísimo a poder identificar estos puntos y también que al mismo tiempo podamos informar a nuestros hijos porque una de las cosas es que bueno lo estoy pasando pero pues como mi mamá no sabe no me va a entender no me va y yo creo que debería de ser un tema que todo mundo debería de abordar gracias de corazón artistazo gracias gracias a Rosy así es tú no pagaste un peso ¿verdad? no en el proceso nada no 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 y gracias a Yuri porque si tomó esa llamada y no solo dijo que hacía hizo ¿verdad? así es y gracias a ti de verdad gracias muchos hombres se van a ver identificados que te escriban te pueden escribir sí claro que sí mucho gusto y estoy en las redes sociales en Instagram en Facebook Luis Armando Campos pero esa ya la llevas tú ¿no? sí claro ese sí soy yo sí sí estoy asesorna la verdad es que siempre estoy abierto a poder ayudar y créeme que he tenido experiencias en las que me han venido a buscar para poder apoyarlos darles un seguimiento y eso a mí me llena el alma porque digo ¿qué hubiera querido yo haber tenido esta oportunidad muchos años atrás ¿no? y decir oye él me puede ayudar él me puede aconsejar él me puede llevar de la mano y bueno me dijo una cosa muy bonita que cuando él era pequeño me veían telegirlo sí jamás me hubiera pasado por la cabeza que el día de hoy estuviera aquí y yo te identificaba y cuando me dicen oye concilio yo wow no me digas eso soy tu fan de verdad yo de verdad yo soy tu fan gracias muchas gracias 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 por ver el video